¡Hey bueno a todos! En el video de hoy vamos a jugar a Gartic Foam con los peores artistas posibles Supongo que ya todos sabéis cómo funciona Gartic Foam Pero para los más despistados básicamente alguien dibujará una frase El siguiente tendrá que adivinarla para después hacer otro dibujo con ella Y dibujarla otra vez y así hacer una cadena a la que al final no se entienda nada Y los artistas contemporáneos con los que hoy estaremos son ¡Ey! Ya estamos aquí listos para hacer los mejores dibujantes ¡Es que sí! Traje a los artistas, a los bueno, primero de todo al más importante es Partid Bang ¡Ey! 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 ¡Pues hermano! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Reconozido mundialmente! ¿Cómo no lo conocéis? ¡No lo conoce su mamá! ¡Ese! Hermano al que no conoce es a Panchis Hermano ¿Qué clase dibujante se llama Panchis? ¡Hermano! 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 Ok, ok amigo te voy a demostrar mis poderosas habilidades de dibujo ¡Ese no lo conocen en su casa! ¡Emitió Panchi literal! Después tenemos a Castaña Alexinho Ronaldinho ¡Alexinho Ronaldinho Manito! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! El partido de fútbol Bueno hermano estamos dibujando, no jugando fútbol ni bailando siempre ¡Ah no! ¡Vamos a hacer un partido de fútbol! ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¡Eres! Tenemos a Ramcaso y a Capipri ¡Soy tu competencia Papu! ¡Tu competencia! Hermano aléjate, aléjate del italiano de Spartini Mangolo Que no estás a mi nivel, no te acompañes ¡Voy a robar todas las películas! ¡Yo le tengo fe! ¡Yo le tengo fe a ese! ¡Listos todos! ¡Preparados! ¡Qué bien de los dibujos! ¡Suerte Ronaldinho! ¡Suerte a todo el mundo! ¡Así que empieza el juego! ¡Tres, dos, uno! Y esperate tengo un problema ¡No pensé en mi idea! A ver, un gran dibujante ¿en qué podría dibujar? Yo soy Banco ¡Banco estaba mamado! Yo creo que es una buena idea que Sparta se ponga bien mamadote Y el resto de los siempre sucios le observen o no Que Raptor esté envidioso A ver, Sparta se pone mamato Y deja a Raptor con ojos de pasión, no Con ojos de envidia, con ojos de envidia Es buena Que me envidie ese hombre, que envidie a la bestia que soy Ahí dejamos el necho y ahora sí que empiecen los dibujos A ver, ¿qué hay por aquí? Raptor y Sparta viendo el sol en el horizonte Y en una cita Espérate, ¿qué? ¿Qué es esto? Esto lo tuvo que dibujar Katara, maldita sea Bueno, un artista no cuestiona lo que le toca dibujar A ver, supongo que puedo empezar dibujándome aquí a la izquierda Ay, no quiero dibujar de esto Pero bueno, es el precio a pagar de un artista Supongo que a uno le toca esto Entonces, a ver, me dibujo aquí con mi flequito sabroso Pues de persona linda, como tiene que ser Y me voy a poner sentado, yo creo que como en una especie de pícnico Algo del estilo Vale, ya ahí estoy ya casi terminado Ay, ¿qué cabello están sabrosas? Tengo que me faltan nalgas Espérate, espérate No puedo tener unas nalgas tan pequeñitas, hermano Yo soy pura nacha, pura nacha Nacha sabrosa A ver, borramos, borramos, borramos Que esto, esto tiene que ser grande A ver, una por aquí y otra por aquí Bien redondas Eso es, ahora se han hablado del mismo idioma Entonces ahora dibujo la zona del picnic Que yo creo que podría estar por aquí en medio Pues que estemos como comiendo juntitos Disfrutando del esto No me representa, que conste Solamente estoy, solamente estoy haciendo arte Estoy haciendo lo que me corresponde A ver, ahí colocamos Supongo que pues a Raptor justo al lado mío Y Samano está demasiado cerca Samano me está tocando demasiado cerca A ver, la cola por ahí Y la segunda mano Está quedando la espalda como pequeña Pero bueno, no importa El brazo por delante, supongo Ahí estaría Simplemente le coloco unos corazones Porque cualquiera estaría enamorado del severísimo Esparta Hasta yo me enamoraría de mí mismo Así que le colocamos ahí una vez Todos los detalles pues de la cosa esa rara Que lleva en la espalda Los malditos cuernos esos raros Y ahora sí vamos a encargarnos De lo que viene a ser el paisaje y todo alrededor A ver, tengo que hacer como miramos al sol en el horizonte En una cita Se van a quemar los ojos de estar mirando al maldito sol A ver, yo creo que podríamos estar como encima de una montaña O algo así, estamos como al borde del precipicio Y para que sea más romántico Esta montaña está justo enfrente del mar Estoy viendo el mar Y veo como el sol, este increíble sol Se está postrando bajo el mar Oye, que bonito, me está quedando demasiado bonito A la verdad, a mi parecer A ver, terminamos de colorear un poquito por aquí Coloreamos el mar, el sol Nos ponemos un colorcito A mi tengo que colocarle un color peculiar a mis nalguitas También tienen que tener un color Proceso, madre que me equivoco Ahí un buen color sabroso Unos colores brillitos Porque relucen Y ya casi termino mi dibujo Solamente me falta como los detallitos Los detallitos Ahora vamos a pintar el cielo Aunque yo creo que al cielo Tengo que hacer algún detalle o algo Porque si no se me va a confundir con el mar Lo que sé, se me confunde el público Entonces vamos a hacerle una especie como de nubes Para que se distinga bien O si no, literalmente no se va a entender Que estamos en una montaña al borde del agua Y ya pinta el cielo No, corre, corre El cielo de la tarde Que se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Y ya, se me acaba, se me acaba Termina Mames arriba A ver que la gente será lo que ha dibujado el resto de Porque soy un perro What the fuck Que es esa porquería Porque la gente soy un perro Investigando una huella Una huella de Mike Ah, ya entiendo Soy un perro investigador Soy el perro Holmes Todo, a ver Esparta Holmes está siguiendo la pista Del maldito Mike ladrón Algo así yo creo que podría ser Algo así yo creo que podría estar bueno Aunque no, espérate Para que voy a hacer Esparta Holmes Si puedo ser Esparta Espartido sigue la pista Ese es el bueno El bueno de verdad Ahí está, hecho Siguiendo la pista el pie del detalle A mi nadie se me escapa Algo más de esto Su madre ¿Explotan a Francis en la chamba? No Francis está siendo explotado laboralmente Ese hombre no quiere No puede trabajar A ver Necesito empezar Pues supongo que vamos a dibujar a Fran ¿En dónde podría estar laburando a Fran? Fran lo labura Ya sé claro Fran nunca laburaría por su cuenta Tengo que dibujarme a mi obligándolo a laburar Entonces a ver vamos a dibujar a la bestia Soy un poco agocéntrico Porque siempre me dibujo a mi Pero es que es importante Es importante para darle contexto al dibujo Ahí hay los ojos bañados en sangre Fran trabaja imbécil Y ahí con la S del buen Super millonario Esparta Que explota a los siempre sucios La S es la clave Ahí viene sepadita las piernas Y yo creo que voy a dibujarme Como con un látigo O algo así Golpeando al imbécil de Fran Para que chambee Como tiene que ser A ver no basado en hechos reales Pero es por los Es por los memes Es por el dibujo Es por el dibujo Por el bien del dibujo Así que ahí está el látigo Y ahora tengo que dibujar a Fran Viviendo a las latificantes Del super millonario Esparta Su madre Esto está quedando como raro Está quedando como perturbador Pero bueno Supongo que le tendré que hacer una cara de tristeza No pobre hombre Tiene que estar bien Tiene que estar bien triste Porque a él no le gusta chambeear Él solamente quiere jugar palaran todo el día Jugar palaran tiber anime Como bueno taco que es ese hombre Y ahí estaría Fran Y todos sabemos como es Como tiene que ser chambeear Su primera chambeear Tiene que ser como minero Minando en la mina Como tiene que ser Lo latigueo para que mine bien sabroso Y me saque el carbón Para poder pasarme en minecraft Aquí dibujamos la mina Una mina que me pertenece claramente Y de donde Francisco Va a estar sacando todos los dólares Y ahora sí Los dólares cayendo del cielo Dólares cayendo sobre mi cabeza Vale Este dibujo es un poco perturbador Pero bueno Siempre supongo que es mejor Que la cita romántica Que acabo de dibujar con Raptor Así que ahora lo es Siempre me queda añadir los colores Y los retoques Para que quede todo perfecto Y bien sabroso Y ahí estaría perfecto La verdad que me queda raro No me imagino Pero bueno, ahora me queda hacer Lo que viene a hacer Los retoques del fondo Entonces tengo que colocar Pues más minas Como más oro por mi alrededor Porque soy bien rico Soy el mismísimo 100 pesos Y ahí estaría Yo creo que mi dibujo Queda terminando El severísimo millonario Esparta Poniendo a chambear a Francisco Por primera vez en su vida La verdad No creo que nunca más haya chambeado A ver ¿Y esto? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Estoy sentado en un Esparta nalgón ¿Y eso qué es? ¿Un Alexi nalgón? Espérate, es un telón Creo que ya entiendo Es un concurso de nalgas Y Alexi me ganó ¡Eso no tiene sentido! No, no, no Hay que cambiar el curso de esta historia No me puede ganar Alexi Alexi está perdiendo Un concurso de nalgas Contra el severísimo Esparta No, contra el nalgón de Esparta Bueno, no me entra No pasó nada Tal vez no es exactamente Lo que me habían pedido Ni tampoco me entró todo el texto Pero es la realidad Es como son las cosas en verdad Yo no puedo mentir en mis dibujos No tenía una cita dramática con Raptor Así que eso Y a ver ¿Qué me toca dibujar? ¿Qué va a tener que hacer Esparta? ¡Vango de nuevo! Raptor está besando A la abuelita de Esparta Mientras él ¡Mira cómo! ¿Cómo que Raptor está besando a mi abuelita? ¡Eso tiene que estar en Riveas! Así que bueno, vamos a empezar Estoy haciendo el fondo Porque siempre estoy haciendo los personajes Voy a hacer por aquí Como una especie de arbusto En el que Raptor Va a estar espiando Las fechorías del maldito de Raptor Y al darse cuenta que está besando a mi abuelita Le va a pegar tres buenos puños Tres buenos traques Para que aprenda a respetar Así que me voy a colocar por aquí Como saliendo Como sacando la cabellita Como sacando los ojitos Pero bien sorprendido Porque ese maldito estúpido Está besando a mi abuelita Eso no tiene sentido Si antes cambié el texto Porque no era realista Debería cambiarlo ahora Porque tampoco es realista ¡Vango! Era un dibujante realista ¡No va a ser Esparta! ¡Va a ser Raptor! ¡Raptor! Va a estar observando como yo Me beso a su abuelita Que sé que era ese maldito estúpido Así que le colocamos los cuernos Antemos a Raptor Que realmente se parece bastante a mí Y así que fíjate lo bueno Un verdadero Latin lover Como tiene que ser ahí Sabrosos como tiene que ser Me coloco el mequillo matador Que enamora a cualquier persona Cualquier fémina Y por ahí estaría Ya en el momento de dibujar A la abuelita de Raptor La conozco Es como si la viese todos los días Bien pegadita señorita Ahí están unos labios también Bien carrosos No es trajera la abuelita de Raptor Es sorprendente Hay un buen pelo Que pelazo tiene esa señora Como me enamora ese pelito Entonces le dibujamos ahí Unos buenos runos Pues de señorita mayor De señorita de alta Le cerramos todo por arriba Y le colocamos también Un casquito Para que se entienda Que es la abuelita de Raptor Para que se capte la idea del mensaje Todo se lo da a la imaginación Unas arruguitas Unas arruguitas Unas arruguitas Para que se comprenda exactamente Quién es Su madre Esto está quedando demasiado realista Todo me recuerda a ella Y ahí estaría Sé que no era lo que me había pedido Pero es algo más realista Y más coherente Y ahora solamente me queda Espérate No su madre se me acaba el tiempo Pinta pinta Colócale el azul por aquí El blanco La S La S del super millonario Esparta que se liga la mamá del Raptor Eso no me lo puedo quedar No Maldito sea Curre Que se me acaba el tiempo No No me ha tiempo A pintar mi mano Para que sea un fantasma Si me ha tiempo Oh Espérate Me dio huevo y negrito ¿Qué? Estoy moreno Ay su madre me dio tiempo a todo al final Lo que es ser veloz Y terminados los dibujos Es momento de ver que la vida se han dibujado Ese grupo de imbéciles De seguro dibujaron algo bien horrible ¡Hombre! Buenos días Esparta Esparta y Banco Llegas a estos buenos tiempos A repartiros cultura No, no, no Amigo No eres rival No eres venido contra mi Tranquilo Si, si, si Si ya sé lo que hay que hacer Las mejores sobras de artes Estais viendo mi foto Tranquilo si ya traje el pañuelo para taparme los ojos con vuestras porquerías Aposté con Ramcaso Cien dólares A que te humillamos Tienes dólares también Cienes dólares también Cienes dólares también A que Vames A que A que A que nadie dibuja A que nadie dibuja Porque esparta Se pone mamado y deja a raptor con ojos de envidia Y Al Raptor la vida no lo quiere mucho eh El siguiente es Esparta mamado mirando a Raptor modo huevo ¿Qué? Pero si es el que no está mirando a mí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno con Katana! ¡La tienda! Oye, Katana, deberías dibujar de base Te queda muy fiel la realidad ¡Qué bueno que no apostó! ¡Qué bueno que Katana no apostó! El cielo es quemadito esta Esparta Oye, Francisco, déjame mirarme con esos ojos de lujuria, hermana ¡Hermano, tremendísimo! ¡Monstruos! ¿Por qué tengo tantos pechos? ¿Por qué tengo que sospechar a tus motopas? A ver, siguiente El que supuestamente se apostó 100 dólares A ver, Raptor se besuquea a la mamá de Esparta ¡Qué! 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 ¡Maldito estúpido! Raptor intentó estar con su mamá ¡Qué! ¡Cómo! Oye, oye, oye Desde cuando mi mamá se ve tan bien Raptor está besando a la abuelita de Esparta Mientras mira, señores Me tocó cambiar esto, lo siento Yo solamente dibujo cosas realistas Tuve que ponerme así besando a la mamá de Esparta ¡Ay! ¡Maldito estúpido! ¡Ya no iba a dibujar eso! ¡No iba! Aunque no me dio tiempo a terminar de pintar ¡No, amigo! ¡Amigo, porque es el papá de Raptor! ¡Es la mamá! 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 ¡Siguiente! 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 A ver, Katara Olvidemos la que acabamos de ver Olvidemos, olvidemos ¡La mejor artista! ¡Raptor y Esparta viendo el sol en una cita! ¡Maldita sea, Katara! ¿Por qué te hiciste? ¡No, no, no! ¡Esparta! 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 ¡No me representan! ¡No me representan! ¡Esparta en el gol en un atardecer con Raptor! ¡A ver! ¡No! ¡Eso es porquería! ¡Lo que me dice es lo que te llega! ¡Esparta! ¡No me encuentro camers! ¡Ramber, mano! ¡Me soltando! ¡Me soltaste sostiendo! ¡Es horrible! ¡No! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es, es, 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 es un pariente un sol, pariente un huevo! ¡No vean mi, no vean el mío! ¡Es, es, esparta y Raptor nalgones tomando, la, tomando la, ¿ver? ¡Pfff! 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 ¡F�! ¡S ¡Pff! ¡Pfff! ¡Pfff! Oye, ¿cómo Ram lo entendió, loco? Yo no entendí, yo soy un genio ¿Cómo lo captaste? Yo sí entiendo arte de calidad, amigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, Katara, este le fue tu mejor nivel No te luciste en este ¿Por qué? Espartame, usted metía algo bien raro Hermano, ese espartame Le afectaron las pistas Le afectaron las pistas de Blue El siguiente, el supuesto Ram Que era que suena les apostó 100 dólares Ahí está, mi gallo ganador Francisco teniendo serios problemas en su primera chamba Tu primera chamba, hermano ¿Qué no le sabe chambiar? Bro, bro, a mí me llegó ese Están explotando, pobrecito ¿Qué es esa cosa que hay en la izquierda? Explotan a Francis en la chamba, hermano Explotan laboralmente 8 de 10 ¿Y por qué el espartame lo está explotando? Bueno, digamos que yo creo un bien, hermano Yo le di contexto a tu dibujo Espartame en sus sueños más profundos Le di una razón de ser Espartame millonario de mirando a Francisco en la chamba Exacto El Capi me entiende Es un otro Amigo, amigo Yo después de minar Bitcoin parecido Hermano, hermano, como tiene que ser A ver, y el último, Capi Play Yo, 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 el mejor No tengo ninguna esperanza en este hombre, la verdad Ni una Alexi y Espartame en una competencia de nalgas muy pareja ¿Cómo que pareja? Oye, yo, 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 yo Uy, gané Uy, gané Uy, gané Uy, gané Uy, gané Eso no puede ser No es realista, loco No puedes competir con estas nalgas Alexi y Espartame en competición suprema en Algotta What the fuck? Alexi, ¿y por qué me ganan Alexi? Eso no tiene sentido Amigo, detraven tu foto Cambié las torres para que fuese realista Alexi está perdiendo en un concurso contra el Algotta Espartame ¿Cómo tiene que ser hermano? El top 1 ¿Qué? Amigo, qué horrible Qué horrible Qué es eso Ram, qué es eso Ram, salte, salte Hablando aquí ¿Qué guisdales? ¿Qué guisdales? ¿Qué guisdales? ¿Viste qué guisdales? ¿Viste qué tremendo booty por un corazón? Amigo, eso es lo último No me lo puedo creer que acabemos con esta porquería de dibujo Loco Loco, loco Hermano Ram, espera, espera Me seguir vistiendo la estampada La reacción Nooo El tuyo era bueno Pero bueno, está aquí el video Y recuerda dejar un like y suscribirse Si quieres papillas dejarte en phone Y por favor pongan un comentario Para que Ram aprendase a dibujar ¿Por qué es esa porquería? Ya está, ya está Vamos a dibujar No, no, no Es el próximo video